Eh, yo voy a caer acá Si, de hecho lo que te iba a decir LOL Me voy a entrar por la puta Oh, perro Obvio, obvio Ah, rayos, iba por esa madre Y ni siquiera la agarró Piches, pinches, 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 pinches Así es, fucks Ah, cabrón De que era bullado este cofre Con eso tengo Que no tiene margen Habiendo uno por cierto Un arma acá ¿Vendrá armas este wey? Si, si vende Que te guste esa parte Es muy diferente Si, esta chida A ver, una espada morada Ya tengo, no te vayas Te voy a dar uno Ah, ya tienes? Ya tengo Bueno No quiero tus pinches lástimas A la verga Yo nunca dije Te iba a dar nada wey Ahí está el wey Pinche ratero a la verga Bueno Te lo dejo esa a ti A ver si es muy chingón Dale, dale Que no se te vaya 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 Dale, que no se te vaya Dale, que no se te vaya Uh, ahora sí Ahora sí Perro Pichosito a la verga Por favor Ojo perro Bien 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 Mata, wey, ahí acabo que... No tengo nada, ya está. Tengo que hacer nada con estas madres. Agarras tu puta misión de los colosos, wey. Ya lo acabé, la pasada, lo acabé. Ah, ya? Sí. Agárralo tú, wey. Ya, ya, ya le acabé la misión, wey. Que no me hayas escuchado esto, bronca, wey. A la verga. A la verga, a la verga, a la verga. Te encanta, te encanta, te encanta. Ven, wey, porque te cures. Espérame, que tengo todo para curarme. También tenía estos, así que... Ya sentía que tú me lo quitabas, wey. Vamos, vamos. No, wey, sí le calculé. Gente de enfrente. Güey. Güey. Fíjate que esta arma está buena, eh. Silenciador caótico está bueno. Ah, perro. Desde arriba, wey. ¿No están dando o desde abajo? Sí, vamos desde arriba de la torre, wey. De arriba de la torre, wey. ¿Seguro que es desde arriba de la torre? No, no te crees, ya está debajo. ¿Dónde está? Por ahí. No sé ni dónde está esa madre. ¿Dónde está? Tiene que venir por la tarjeta de su compa, wey. Ya se murió, wey. Ya lo mate. Para menos que haya sido otro, wey. No creo que haya ganado aquí ya, ¿verdad? Piches, 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 piches. Está aquí esta escopeta. Y esta madre, por haber cual quieres, wey. A ver. La escopeta. Y esa madre. Hacerle maniobras, wey, por si lo quieres. No, realmente el chile no lo quiero. No. Yo prefiero la... La hoja cinética que esto, wey. Yo pensé que pese a las puntas estas, wey. Porque ahí dejé una de con cinco. Ah, perro. Y... Te dejé atrás. Y... Me voy a desconectar Uy, perdona Señorita Una grieta misteriosa De ese lado se va a abrir Ahí me apunta para allá ¿Te parece a ti? Ahí está, se está abriendo Ahí ya se abrió ¿Sabes lo que me va a falta? Munición, güey, no tengo nada de munición Absolutamente nada Tengo 35 de mediana De escopeta 14 Y ya, es el único que tengo Ah, perro Y te llevaste toda la munición, claro No, güey, agarré el oro Yo no agarré munición, güey Te llevaste la munición tú, güey No hay pedo, no hay pedo Aquí tengo uno de munición, güey ¿Ocupas munición de mediana, güey? Yo no ocupo mediana Ah, pues dámela No, dámela, sniper Sontraste la C Si, me equivoco Pues sí, güey Pero nomás me quedan 7 Si en esas 5 Bueno, perdón, señor A mediano y corto Alcance tengo De largo no tengo Yo sí tengo de largo Tengo de corto Y tengo de mediano No falta de largo Aunque este de mediano También es un poco de largo Es el de punto, güey Tiene mira relativamente buena ¿Cuánto oro tienes? ¿Oro? 2.700 Si, amor ¿No me quieres comprar algo? ¿Ahora qué quieres que te compre? El fusil que tiene El güey que está aquí afuera A ver Porfa Es que A mí no me alcanza Toma Ahí está Gracias Yo prefiero el fusil Que ni la pistola La verdad Yo diría Que nos vayamos yendo Aquí tenemos un ¿Cómo se llama? Simón, Simón Un geyser Un geyser Un geyser Un geyser, güey Esta es la calavera, ¿no? La que llevo Creo que sí Tengo las alarañas De Peter Parker Ah, no te creas Tengo la de Ah, no sé La calavera esta Del punk este Bueno, vamos a cambiar Aquí, ¿en serio? Sí, no No Me quejo Sí, no Sí, no Que nos llevan por detrás Porque me ven puras armas pedorras Pues Tened en cuenta que yo tengo todo dorado Yo tengo dos doradas y una morada Ya tengo esta que me apareció Ah, nomás puedo cargar dos de estos jugos de sordo Me gusta más esta entonces Sí, pero a veces te cura todo Sí, pues que tengo seis de los otros Y me hace correr más rápido Ah, ya En caso de que esté en la tormenta Me chingo uno y luego me chingo otro Y así Esta madre Lo pones en la tormenta y no te baja nada de vida Creo Bueno, puede ser No, creo que no es el que se te cura mientras no te hagan daño Acuérdate que había uno, güey, que si te hacían daño, güey Te dejaba de curar, güey Estamos dentro del punto, güey Ya sé Pero qué quieres que haga Quiquirisquiaga 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 No sé, lo que sea Vamos a dar la vuelta por aquí, güey Por algún lado, güey Por la orilla, no sé, güey Quieres estar cambiando aquí Vamos para acá ¿Para dónde? Para acá ¿Me puse ni a subir eso? No Bueno Ni moño A ver, se me acomodaron bien, güey Porque, ay, joder Pichos, pichos, pichos Porque ya ando bien acomodado hacia atrás, güey Pero necesito acomodarme bien de frente Para poder matar más fácil Perdón Pinche puerca Tengo igual munición de mediana Bien Si tienes sniper y no ocupas, no me aguito Seis ¿Puedo no las ocupas? No Nomás tengo escopeta Y el de asalto Punto rojo Y tres llaves, por cierto Aquí hay más balazos Uy, tirador de largo alcance Ya se le doy balazos Espérame, voy Balazos, no putazos Espérame, espérame Pichos, 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 pichos Ya tengo de largo alcance Ahora sí Y es séptico Doradito Ahí están dando su madre un chingo Vamos, nos matamos de lejos De aquí ir arriba de esta madre O intentamos No se ven No se ven, en serio No, es del otro lado de la montaña, güey No, no es Bueno, sí, pero Pero no No te vayas tan allá, güey Ahorita de ver si alcanzas a verlos desde aquí Ahí están del otro ladito Ahí, aquí están unos Ahí tienes uno enfrente Bueno, bueno, se puede, güey Matalo, matalo, matalo Bien Buena, buena, buena Faltan los otros Buena, buena, ven por ahí Eso voy, eso voy Que se maten entre ellos, güey De momento Vamos a revivir Están dando en su madre, güey Cúrate ¿Tienes para curarte? Tengo vendas, no tengo No tengo Escudo Todos mis escudos No, pues a vos se las tomo Gracias Síngatelos todos Chimbo de munición, güey Lo pego Joder Joder Muerto De hecho, lo maté de un snipeazo, güey Me sorprende que así, en cuanto le apunte No le disparé Sí, quedamos cinco equipos Uno de uno No, güey Ya otra vez se me bullo el control, güey Se te bullo Trata de No Me voy a esconder ¿Aquí? Espérame, espérame Aquí tienen más, será Ya volví, güey Con un invitado Tengo aquí a mi sobrino Un presentador Está viendo Dile hola Está viendo como juego, güey Dile hola de mi tata Así que si la nave es que estoy jugando peor, güey Es porque me está Quitiquite las manos del control Ah, esa es la culpa de él, güey Fue este Cuando jugaba a Doom Aquí lo ponía junto con el mío, güey ¿Cuál quieres? Tengo llaves de todas formas, güey Pero no me gustan ninguna Ah, te voy a decir ¿Ocupas otra llave? Ah, ya la tienes No, güey Ya sé 8-6 de dispara Güey, vámonos 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 Como es que me lo encargo un poquito a mi hermana en lo que Vendía su cama ¿Tú eres el de la moto? Ah, Simón Ya vi Lo que voy a hacer es tratar de contratar el güey de aquí arriba Ok, yo ahorita te alcanzo Sí, ya sé, güey Más que la boca Quedamos a los equipos de 2 Lo que no quiero es que me ganen en contratar a este güey Y al estar dentro del punto, güey, vamos a tener ventaja, güey Yo lo contrato porque si tú lo contratas, te vas a quitar el que tienes Ah, ¿no tienes uno? No, güey Así que tienes uno No, simple y sencillamente no me deja contratarlo, güey, nomás Ah, ya Ay, mía, dale ¿A qué más munición de esta, güey? De hecho, ten, ten Ya estoy llenísimo de municiones, güey Completo Yo también Estoy llenísimo Quedan 6, güey 4 más, güey, quedan Eh, ¿la cambiamos aquí o qué? Pues es lo que voy a hacer A lo menos de momento Este... ¿No ves a nadie? ¿Tú? No, güey Ah, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Es un bot, güey, vienen con un bot Sí, 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 vienen con bot, güey Si los dos nos mantenemos abajo así, güey O sea, no mantener abajo Vete con la escopeta, güey, hermano Vete con la escopeta en la mano Sí, güey, ¿cuál de las dos? ¿La exótica o la otra? Ah, este peyito juguete La que quieras Pero mientras que apuntes, chido Ya valió mal Ay, baboso Espérate, espérate Güey, espérate ¿Qué? ¿Te la está agarrando? Eso no muy mal Sí Bueno, bueno Ven, agarra tu juguete Ahí lo tienes, enfrente Ahí lo tengo, este Bien, 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 bien Bueno, ostras, ostras Buena, 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 buena Ostras, que me quedé sin nada Necesito algo para curarme Ah, ¿te estás jugando tu bot? Aquí hay unos sorbos de estos ¿Te acuerdas de lo chido de ese bot? Eh, no te muevas No me estoy curando, güey Con el sorbo eso Ahí hay uno, güey Ah, no, pues no ocupas No, está en tu juguete ¿No? No, pues lo dejo Güey, pasaron al lado de mí Ni me vieron Nomás esperé que pasaran Porque vi a los dos, güey Y empecé a disparar a lo borroso ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, niño? Su madre Güey, el punto se va ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Güey, el punto se va a cerrar El punto se va a cerrar, güey Sí, voy ahorita ¿Qué pedo? Morro, me andes trepando Voy a llamar la atención, güey De estos Simón Mira, vete en ese En el, en el, en el tira Tirachinas este, bueno ¿Cómo se llama, güey? Yo, güey En ese Eh, tirolesa La tirolesa Van a estar aquí Uy, que es nice Ay, ay ¿Dónde están? Acá abajo ¿Dónde? No los veo Juntame los Bueno, se vi los disparos De acá, güey De ese lado Ah, ya los vi Ya los vi Están medio bolsitos, güey Jajado uno Va, mataron a estar un churper Ah, perro Yo quería matarlos Con esta, madre, güey Tú los mataste con el otro Bien, bien ¿Qué traes, niño? ¿Qué traes?